¿Es la impresentable mayor? Sí. Para los raperos existe Beyoncé. Para los de izquierda está Petro. Para los de derecha está Uribe. Para nosotros solo existe un único ser que nos ilumina. Sí. Quiero que reciban con un aplauso. Señor de la cámara, bote la cámara y reciba con un fuerte aplauso a Gina Calderón. Yo me pregunto, ¿por qué impresentable? Porque es que hay gente que no la puede llevar uno a todo lado porque habla mal, porque dice algo que no es, porque en algún punto va a decir algo que le va a molestar a alguien. Sí. La va a cagar. La va a cagar. La va a cagar. Y nosotros no hacemos más. Sino cagarla. Y no es que tú la cagues mucho, pero nos has inspirado demasiado. Muchas gracias. No me atreví a acercarme a saludarla porque estoy nervioso. Lo debo decir. Sí, sí, sí. No la puedo mirar a los ojos porque estoy muy nervioso. Sí, sí, la verdad. Gina Calderón, bienvenida a Impresentables de los 40. ¿Cómo estás? No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Está muy lindo ese. Me gusta, es colorido. Ahí lo tienes, la verdad. Buena energía. Los veo en TikTok mucho. Tú también eres absurdamente colorida y nos estabas mostrando que te hiciste un tatuaje ayer. Otro. Hice un tatuaje ayer que incluso no se lo he mostrado a mis seguidores. Yo soy paciente de biopolímeros, entonces tengo una cicatriz de lado a lado por la extracción de los productos. Mi primera chamba. Literal. Entonces quería tapar la cicatriz y tocaba con un tatuaje grande. Y ayer me lo hice. Doloroso. ¿Puedes mostrarlo un poquito aquí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Acá está la cámara, acá está la cámara. Ahí, ahí, donde usted quiera. Ahí, ahí la coge. Ahí fue, pucha. Sí, sí, claro. Es grande. Es grandísimo. ¡Ish, qué dolor! Grande, sí. Pucha. Me estabas contando también que te vas a hacer una sesión para quitarte uno. ¿Cuál? Hoy, hoy empiezo, a las 11 de la mañana tengo mi primera sesión, me voy a retirar la rosa y el Guadalupe. Sí, porque yo soy devota a la Virgen de Guadalupe, pero ya la tengo tatuada en mi brazo. Entonces me voy a quitar este y este. Hoy es la primera sesión y dicen que duele tres veces a lo que duele el tatuaje, o sea, que sí me va a doler. O sea, ¿sí te dolió el de la cara, los de la cara? Todos los tatuajes duelen. O sea, no hay un tatuaje que uno no sienta, pero hay unos que duelen más que otros. El rostro y no solo el dolor, sino la decisión de tatuarse el rostro, ¿no? Es compleja y yo creo que mi mensaje sería, para la gente que lo voy a hacer, en especial las mujeres, porque sí se ve diferente las mujeres, es como pensarlo muy bien, porque puede llegar a pasar lo que pasa conmigo hoy, que me los voy a retirar. ¿Qué estabas pensando cuando te lo hiciste? O sea, ¿por qué tomaste la decisión de hacértelo en la cara? Bebé, yo soy un poquito impulsiva. ¡Eh, un poquito! ¡Ay, pero no! Entonces, literal, yo llegué a hacerme el tatuaje, llegué a hacerme estos corazoncitos. Cuando me emocioné, le dije al hermano, hágame acá, hágame acá, hágame acá, hágame en todo lado. Y el hermano, no, 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 solo te voy a hacer este y este. O sea, de milagro el hermano me hizo más. Ah, el hermano le hizo fue un favor, entonces. Sí, me hizo un favor, sí, atacada. Lo que yo te digo, a veces uno no mide las consecuencias o hace las cosas de locura, ¿me entiendes? Sí, es verdad. En ese momento lo quería, yo no lo quiero. Sencillo. ¿Y cuesta mucho o lo haces por publicidad o así por intercambio, por cambio? Amiga, yo soy de las pocas influencer. A ver si me puedo llamar influencer. De las pocas influencer que no hago publicidad casi, ¿sí me entiendes? No es mi negocio, entonces prefiero pagar las cosas. ¿Cuál es tu negocio? Mi negocio son las fajas y la música, no gano a costa de la publicidad. O sea, yo prefiero ir y pagar el servicio de la persona y no como que me canjeas, me canjeas. Eso no es, pues para eso trabajo, para pagar lo que me voy a hacer. ¿Es costoso para que la gente sepa y lo piense bien y no se van haciendo tatuajes? Es costoso, es costoso. Sesiones de 600 mil pesos. Y se me puede ir en este cuatro sesiones, cinco sesiones, seis sesiones. Eso depende qué tal grueso, qué tal colorido es tu tatuaje. Uy, qué verbaquera. Bueno, pues es Gina Calderón que está hoy con nosotros en Impresentables. Parse, estamos en vivo en TikTok. Cáiganle de una vez a los 40 Colombia para que la vean. Vino con su... Está un poco... ¿Eso podría ser coquet, Valentina? ¿Qué? ¿Qué parte? ¿Tienes un moño arriba? ¿Eso es un moño como coquet? Sí, eso es coquet. Es un moño de peluche. Ay, yo no sé, algo que se inventaron ahora porque esta generación tiene afán de poner el nombre a todo. Entonces, si usas un moño o si usas encaje, eres coquet. Que el micrófono de Valentina es coquet. Sí, está chipada. Yo lo puse y me comentan. Dicen que el micrófono coquet y yo, ¿qué? Ridículos. Sí, es una nueva moda. Cada quien con los suyo, cada quien con los suyo. Bueno, pues corran ya mismo a los 40 Colombia en TikTok. Ahí está Gina Calderón hoy en Impresentables de los 40. Qué bueno tenerte por acá, Gina. Gina, después de tantas polémicas en las que te has visto, ¿qué es lo peor que has leído de ti? Mira, lo que pasa conmigo es que a mí nada me parece peor. O sea, yo todos los días me levanto y me da risa. Ay, dijeron que tenía el culo cocido. Ay, qué risa. Ay, dicen que soy puta. Ay, que cierre la cuca porque cambia el novio seguido. Entonces, me da risa. Sí, yo nunca he sufrido depresión, nunca me pone nada triste. Eso me da mucha risa. Y como nunca se meten con mi mamá, que sería mi punto débil, pues no me genera nada. O sea, me da risa. O sea, yo creo que el día que no suene nada mío, ese día sí me pongo a llorar. Ah, que hablen mal o bien, pero que hablen. Yo prefiero ser la Teresa y la Rubí, la mala. La hijo de puta. Regina, ¿tu mamá te regaña mucho ahora que mencionas a tu mamá? Príncipe, al principio para mi papá y mi mamá fue duro. Fue duro porque no estaban acostumbrados, pues nosotros venimos de no tener nada que ver con la televisión, ni la radio, ni nadie, ¿sí? O sea, entonces, obvio, al principio para mi papá era, ¡vea! Están diciendo que usted se volvió prepago. Oiga, están diciendo que usted no... O sea, entonces mi papá le afectaba. Pero un día yo le dije a mi mamá, mamá, usted fue a Cartagena, ¿cierto? Sí, mamita. Usted ya se hizo la lipo, ¿cierto? Sí, mamita. Bueno, usted ya anda en su carrito. Sí, mamita. ¿Quién le dio eso? Usted, hija. Entonces no se preocupe por lo que digan los demás, porque los demás a usted no le van a traer poder a Cartagena, ni Santa Marta, ni puta mierda. Si su hija no muestra el culo y si no hace polémicas, no hay plata. Entonces entienda que es nuestra manera de trabajar y hacer plata. Hablando de eso, ¿quién era el señor con el que te vieron hace poquito en un lugar, viejito? Es el protagonista de mi próxima canción que sale la otra semana. El video ya lo grabamos y es el protagonista de la canción. O sea, era estrategia. No va a ser parte del video. Lo que pasa es que la gente piensa lo que quiere pensar. Pero yo solamente te voy a decir una cosa. No tengo nada en contra de las putibandías, porque yo tengo muchas amigas putibandías. Ellas son divinas y yo las amo. ¿Qué es una putibandía primero que tú? Una putibandía es una chica que trabaja con la DEA, pero trabaja y gana plata, no lo va gratis. Porque aquí lo terrible es darlo gratis, no cobrar. Porque al menos lo tienen como un trabajo. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero soy una chica que mi papá me enseñó que me podía ganar la plata de otra manera. Entonces a mí no me gustan los que los jugar. Yo no sé qué. No, me gustan los hombres de mi edad, los chicos de mi edad, los chicos emprendedores como yo. O sea, no necesito conseguir una persona mayor para que me platan y me mantengan y nada de eso. No tengo gusto por los hombres mayores. Entonces no... Ahora que dices que te gustan los hombres así, ¿cuál es el amor platónico? Mi amor platónico es... Tecachi, como así. ¿De Cachi? ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo el palo de colores gracias a Six Nights. O sea, yo me muero por ese tipo. Pero espérate, Tacho, Tacho. Tacho porque acá me tatué la cara como con el fin de parecerme un poquito. Acá hay una nube muy grande. Y es que yo siento que la personalidad de él se parece un poquito a la de Huescol. Tiraste un comentario del berraco contra Huescol y no sé, pues también contra Aida, porque él ya está con él. Entonces, no sé si es este... No, mona, usted acaba de decir algo que es impresentable. Tacho, Tacho. Algo que es... Para que yo me fije en... No, no, no. Huétiércol. Huétiércol, Huétiércol. Huétiércol. Ahora le digo albóndiga. La verdad yo se... Pero es creativa va a poner apodos. La verdad yo se los digo. Ahora yo no le digo a Huétiércol, me retiro de las canchas, ahora es la albóndiga. Ah, ok, vea. La verdad yo se los digo, sería por plata y no soy millonaria, pero no necesito plata. Sería por vistas, por lo que tiene Aida. Por vistas, pero yo prefiero pelarme el hopo en la plaza de Bolívar para ganar vistas antes de comerme a Huescol. Entonces tiene de buenos 6ix9ine porque no entiendo. ¿No has visto todo? Lo que pasa es que a mí me parece que Huescol es un asco, no por su físico, porque yo soy gordita, mis hermanas son gorditas, hay mucha gente gordita, hay gente de colores, o sea, el físico no tiene nada que ver, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que la manera como se refiere a las mujeres y a una comunidad, la gay, eso para mí es trético. O sea, métase conmigo, métase con otro influencer, como lo hago yo, y lo he hecho muchas veces. Pero no se meta contra una comunidad y contra los seguidores que son los que nos dan de comer, literalmente a mí. No es un man que salga diciendo que si el amigo le sale gay hoy, el hermano le sale gay, entonces los mata. ¿Qué le espera? O sea, ese man está loco, tiene mentalidad nazi, o sea, ese tipo no... Entonces eso es lo que me raya a mí el tipo, no que el tipo sea gordito, cachetoncito. No, 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 pero es que... No, pues y la placa. Por lo menos no has visto todo lo que ha pasado ahorita con Tekashi, Yailin y la mamá de Yailin, que supuestamente Tekashi como está en juicio porque le pega a la mamá de Yailin. Una agresión. Sí, princesa, pero Tekashi no sale en un en vivo a decir si los gays no se queden, entonces los mato. Las gordas no se queden, o sea, no exprese a una comunidad. Él tiene problemas con su pareja y los problemas de pareja, oigan, televidente, no se metan. Porque ellos pueden hasta estar divinos en la cama riéndose, diciéndonos, estos hijueputas creen que yo estoy en la cárcel. ¡Guau, guau, guau! A Noel sí se pilló lo que está pasando, entonces tú no sabes si es polémica, si es marketing. Y en problemas de parejas, hoy las seguidores pelean y mañana ellos dos están bien. Entonces ese es un tema totalmente diferente, el de Tekashi y su relación al de Huesco contra una comunidad. Pero mira que, pero mira Gina, que lo de Huesco al fin y al cabo son comentarios, pero él no ha salido pegándole a nadie, cascándole a nadie. Pero mi amor, o sea que... Una agresión, o sea que una agresión al decir que si tú sales gay yo te quemo, no es una agresión contra una comunidad. Obviamente es una agresión, sí. O sea, no es una agresión. Tú no sabes si lo que pasa entre Yailin y él, es verdad. Además que yo no quiero defender a los hombres, pero yo soy fan de los hombres, te voy a decir. ¿Por qué? Porque yo amo a las mujeres, pero siempre las mujeres, los hombres son los malos, los hombres son los malos, los hombres son los malos, pero tú no sabes el trasfondo de... Ella también salió en un video con un cuchillo diciendo camina. O sea que un hombre se tiene que dejar acuchillar, porque si le levanta la mano entonces no se puede defender. O sea, es que esos temas... Violentos son todos. Está muy tragada de Semangina, está muy tragada de Tecac. No, pero ahí sí quiero compartir esa opinión con que violentos son todos. Generalizar que solo los hombres son malos, agresivos, violentos, eso sí está malo. O sea, tú tienes tu novia, o sea que tu novia te puede acuchillar, te puede pegar, te puede golpear, pero si tú de pronto por defenderte la tocas, ahí sí el hombre es el agresivo. Entonces es un tema... O sea, no es que esté enamorada de Tecac, pero sí hay que pensar que a veces juzgamos solo los hombres, los hombres, los hombres, y nos damos cuenta que muchas veces nosotros también agredimos. Gina, ¿a quién le ha escrito usted, por ejemplo, así, ahora que dice Tecac, yo digo... Primero, ¿le has escrito a Tecac alguna vez? Príncipe, yo tengo una cosa, te voy a contar aquí en Príncipe los Cuenta. No soy odiosa, pero soy medio malparida. ¿Qué quiere decir eso? Si te das cuenta, no sigo a nadie, no miro nada de nadie. La que me cuenta es mi hermana, oye, que ayer pasó esto, que dijeron esto, ¿qué se entiendes? Entonces, es mi amor platónico, me gusta lo que el tipo hace, me gusta la identidad del tipo, pero yo no me voy a poner a escribirle a un tipo, si me estás entendiendo, o sea, porque... No, por eso yo no soy muy amiga de los influencers, porque a mí no me interesa verlos a costa de salir con ellos y que me den vistas. O sea, yo las hago sola, no necesito, entonces yo no les escribo a nadie, a nadie. ¿Algún famoso te ha hecho los perros? Bueno, pues yo he salido con varios hombres famosos, lo que pasa es que como callada, ¿sí me entiendes? Después de que no sea el malparido, yo no lo sapeo. Si Giovanni Ayala me hubiera llamado, venga, no diga nada, que yo tengo mujer, hágame el favor, yo bueno, pero ya me ha amenazado el hijo de puta, pues entonces no sé, pero si me está tan bonito, yo hago el favor y no sapeo. Pero aparte, Giovanni Ayala, ¿no se puede decir ningún nombre? No, amiga, yo siento que el que no come en silencio, come dos veces. Uy, sí. Entonces es mejor, ¿no? Come más rico. Sí, sí, sí. Claro, la pasa mucho mejor. Sí, 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 no, eso no. No, las mujeres no tenemos memoria. Si nos tratan bonito, ¿no? Perdón lo que le voy a pedir. ¿Qué? Yo soy una persona de palabra. Ajá. Y lo que yo digo, lo cumplo y lo que pido, se hace. Señor, sí, señor. Valentina, teníamos una teoría que el señor Jorge Rauch olía a bebé. Sí. Y efectivamente. Y usted olió al señor Jorge Rauch. Y ayer le puse un reto. ¿A qué huele Gina Calderón? Espérame un momentico. ¿Me permites? Sí, sí, sí. Yo les dije que olía a bueno. Sí. El reto completo como era. Es que... Uy, pucha, huele rico, pero no sé qué es. ¿Cómo está de chucha Gina Calderón? Ay, te tengo ese dato. Qué perro. Imagínate que nunca me da chucha. O sea, yo nunca he usado desodorante. Verifique. Ah, lo bien. Verifique. Y me puedo poner la camisa de una persona que esté muerta o chucha y yo no tengo, o sea, no... Soy una persona que no le da chucha. Yo creo que hay muchos... O sea, no huele a nada. No. Ni poniéndome la camisa de una persona que esté lleno. No, yo nunca he usado desodorante, nunca... Parce, no huele a nada. Pero eso es un superpoder. Apurá que sí huele rico, huele muy rico. Pero eso es un superpoder, pues. Es algo suavecito, pero no sé qué es, pero huele muy rico por acá. Pero chucha... No, a mí no. Yo sí tengo chucha. ¿Creo que no transpiro olores fuertes? ¿Qué es lo que me dice? No tienes humor fuerte. No, no, no. Uy, pero... Y eso sí. ¿Vea? Pero para nada. ¿Roberto? Nacer bendecido y Gina Calder. O sea, hasta la chucha me huye. No, marica, ya. Te digo que el ahorro en desodorante es muy como esta de cara en desodorante. Sí, claro. Eso es un gol. Yo creo que hay algo que también... Es que me da penita, Roberto. ¿Qué? Hay algo que toda Colombia también quiere saber. Pues que a mí sí me da penita. ¿Cómo se siente la nalga de Gina? No, Pipe, pero qué sé. No, pero no le ha tocado nada. Yo sé que toda Colombia quiere, pero a mí me da penita. No se puede. No, pues tengo que la desahogar. Venga, le tocó yo. No, oye, este no. Venga, venga yo. Venga yo que es que... Oiga. Se siente... Se siente... Bien. Bien, Telandita. Ah, bien. Se siente muy bien. Sí, señor. Confirmado 100%. Eso es con permiso, muchachos. Eso es con permiso. Sí, sí. Ella me dijo... Ay, la llevaron la misma a acosarla. No, no. Acabamos de hacer lo que toda Colombia ha querido hacer. Vea, todo el mundo dice que... Ay, eso se siente horrible. No. Se siente más feo usted. Sí. Parece una almohadita, la verdad. Una almohadita. Sí, señor. Venga a mi acuesto ahí. De las caras. Es Gina Calderón. Oye, con un presentador de Los 40. Corran ya mismo a verla en nuestro TikTok, que es Los 40 Colombia. ¿Qué está diciendo la gente, Valentina? Vea. ¿Qué cuentan? Mucho comentario. Bueno, la verdad, te están preguntando por sus fajas. ¿Qué falta de respeto? No, pero ella nos dio permiso. ¿Cómo así? Yo le pedí permiso. Sí, vea. Saludes desde Cali, que ya les cae bien. Gina, te adoro. Ya les cae bien a ustedes. Me deja, me encanta. No, no, no. En los comentarios. Gina, pregunta. ¿Ese es tu pelo o tú usas peluca? No, yo estaba usando peluca siempre, pero me estaba quedando calva. O sea, las pelucas se pegan con unos productos y unos pegamentos para que no se vean ficticias. Y eso hace que nos quedemos calvas en la zona frontal. Ah, güey. Entonces, pues yo no soy, digamos, yo tengo mucho pelo. Entonces, mi hijo, mamá, mejor empiízate a cuidar el tuyo y cuida el tuyo. Entonces, estoy usando el mío ahora. Preguntan que si tienes pareja en este momento. Sí, sí, claro, yo tengo a mi novio. ¿Hace cuánto? Con él llevo cuatro meses. Ah, poquito. Sí, sí, sí. ¿Se sabe quién es o...? No, amiga. Mira, yo no tengo privado nada en esta vida y no tengo privado porque pregunté nada. O sea, yo soy libro abierto. Pero mi relación es solo mía. O sea, no le interesa a nadie. No me interesan los hombres de la farándula, ni del medio, ni de nada. Me gustan los hombres más bien tranquilos, morronguitos, que nos llamen la atención, perfil bajo, sin tanto color. O sea, muy, muy, muy diferentes a mí. Entonces, mi relación yo no la publico nunca. Nunca. O sea, nunca lo muestro. Nunca saben nada de él, nada. Y también preguntan mucho que si vas a ir a la casa de los famosos. No, no, yo no voy a la casa. Yo sí fui llamada para un reality que es en México, ahorita el primero de marzo. Si todo sale bien, yo les contaré cuál es. Pero a la casa de los famosos, un no me convocaron, yo para que voy a decir mentiras, y dos, no, no, yo no, este año yo no voy, no. Vea, pues, juguemos. Sería difícil, ¿no? Porque yo soy... Juguemos un juego. Esas barracheras como la ocho, ¿no? Que quiero acercar. No, marica, yo no, no. Ay, qué video. La ocho es a mí conmigo, salgo por ahí. Juguemos un juego. Tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la cabeza, yo te voy a decir nombres. Listo. Mateo Carvajal. ¿Cómo se llaman esas personas? A tembao. Sí, como... Aida Merlano. Suspicaz. Cosita. Uribe. Mejor no hablo. Claudia Bajamón. Claudia Bajamón. Huilense. Paisana. Ah, ok. Petro. Incertidumbre. La Segura. Risa. Y a Huesco ya lo quité porque pues ya sabemos que... Albóndiga. Juna, ¿cómo es eso de que te confundieron con Epacolombia ahorita? Ay, sí, va entrando Caracol Radio y los Celas, muy buena gente, ellos muy queridos, yo me bajó el video, hola, ¿cómo están? Hola, señorita Epacolombia. ¿Cómo le va? Yo que no está viendo la barriga, no entiendo el parecido, pero no me molesta. Entiendo que la gente se confunde y que podemos tener parecidos. Pero con ella ya todo bien. Sí, 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 mira, muchas veces se trata de hablar y decir, oye, ¿cuál es el problema entre las dos? ¿Cuál es el rayo? Además que ella aún no está en Bogotá, yo estoy en Bogotá, es, eh, podíamos como hablar, enmendar las cosas, venimos del nuevo barrio, tenemos una historia de vida parecida, una mujer chapa alante, yo también. Entonces, marica, yo no, yo dije, no, puedo pelear con todo el mundo. A ver que, al menos con Epacolombia arreglémonos. Muy bonito decir eso, después se tiraron harta mierda. Sí, pero no duro. Pero Jailene y el otro se agarran y el otro día se aman. Nosotros vamos a todo. Ella y su enditoteca, chicas. Las tóxicas. Bueno, preguntas impresentables. Uy, no seas así. Uy, se dejó venir, que Dios nos coja confesados. No, esto solo para conocer un poquito más a Gina Calderón, de pronto cosas que no dice mucho en sus redes. Esto sí, ¿qué odias de las personas? La hipocresía, o sea, yo no puedo con eso, no puedo. ¿A qué influencer? ¿Qué influencer te encanta? O sea, ¿qué contenido te gusta? Me gusta Juanda. Ay, sí. Me encanta Juanda. ¿El granjero? El borrego. El borrego, sí. O sea, no sé, le digo, Mindo. O sea, me parece que hace. Hablando de eso, mi hermana me estaba contando una noticia de un periódico que salió, que incluso Huesco se reloque, porque a él no lo había metido a la lista, bla, bla, bla. de los mejores influencers del país, donde obviamente, pues no estamos para Colombia, no estamos yo, no está Cosio, no está Huesco. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos contenido polémico, dedicamos a otra cosa. Estos tipos que yo te estoy nombrando hacen contenido de verdad, marica, profesional. O sea, tienen temáticas. Entonces, el otro cachetón quiere que lo saquen como el mejor influencer de Colombia y no es así. O sea, esta gente, el granjero, lo que te digo, Juanda, el Mindo, son gente que en verdad se levanta y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a grabar esto, o lo vamos a hacer de esta manera. Son gente que se dedica a hacer contenido. Otros somos más, somos diferentes. Aparte de, obviamente, Huesco, ¿qué influencer no soportas? No, amiga, dígame cuál es soporto. Haga un top 5 de los que menos soporto. Bueno, la que menos soporto es Ana del Castillo. O sea, yo no me estaba metiendo con ella y la cara de travesti esa empezó a decir que yo era yo no sé qué, que era yo no sé qué, que no podía ir a Valleupar porque entonces me iba a cascar. O sea, yo le dije, mira, para un malo y otro más malo. Entonces, mejor uno no, uno no puede, yo no puedo decir, tú no haces o tú no, porque yo no puedo, no sé qué hay detrás de cada persona. Entonces, yo le dije, mejor déjeme sana. Entonces, ella no. No quiero a Andra Valdiri, pero tampoco al nivel de Ana. Prefiero a Andrea, si me toca. Pero tampoco la voy con ella. O Huestiércol, no, para nada es para nada. Cosio, me dice cabeza en motor. ¿Cómo quiere que me quiera? Cabeza en motor. Me dice cabeza en motor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres quieren decir y que nosotros la mujer no nos podamos defender, nos podemos defender. O sea, yo no me voy a quedar callada ante él. Entonces, tampoco. Y ahorita estaba haciendo noticias de persona que porque ya se alargó las piernas, ¿vio? Pues sí, no, es que el tipo. O sea, yo tengo un racho con el tipo por el tema de mostrar lo que hace, ¿sí me entiendes? O sea, no hay necesidad, pero pues cada quien hace lo que quiere. Y no sé, ahí de pronto tampoco me simpatiza mucho. Nos que todos, marica. A mí me cae Marcela Reyes. Pues Marcela. No, la Jesús me cae bien también. Claro. Si no, pues hicieras obviamente contenido y cosas en redes sociales o las fajas, ¿a qué te dedicarías? Pues, ahora ejerció mi profesión que es abogacía. ¿Ve a lo bien? Sí, nosotras estudiamos Derecho. Yo estudié Derecho en la Gran Colombia y me retiré cuando estaba en noveno semestre porque llegó a mí a protagonistas de novela, pero si no hubiera llegado, más que me hubiera graduado porque mis hermanas todas son abogadas de profesión. O sea, nosotras fuimos a la universidad para que el público se entere. Estudiamos. Venga, ¿tú otros trabajos antes de estudiar y demás? ¿En qué caminaba? No trabajé mucho porque mi papá es de esos hombres que piensan que las niñas en la casa, él se sacrificaba por pagarnos la universidad todas, por llevar el sustento a la casa, aún ganando un mínimo. O sea, papá darle universidad a tres al mismo tiempo y universidades privadas. Yo no sé, hermano, cómo hacía literal un campeón. Entonces, no trabajamos mucho. Entonces, una vez que yo entré a Puerto Rico, estaba muy joven, entonces mi papá me dejaba trabajar en las vacaciones de la universidad, pero como meseriando, en el restaurante del amigo, no como así. Entonces, no alcancé a tener muchos trabajos. ¡Ah, pero tan bello! ¿Con quién has planeado y has hecho una polémica planeada? No, amor, con nadie. No, es que se dan solas porque es que literal, lo que pasa es que, ¿cuál es lo que pasa conmigo? Es que no soporto. O sea, yo no soporto la hipocresía y en este medio son un poco hipócritas. O sea, yo voy, yo porque no voy ni a premios de influencers ni a fiestas de influencers, a nada, a nada. O sea, yo soy anti todo eso porque yo me daba cuenta cómo yo iba y esta se saludaba con esta, pero luego esta hablaba de esta y yo decía, ¿por qué no se dicen las cosas de frente? O sea, no soporto la hipocresía. Entonces, no, yo no. ¿Sueño frustrado? ¿Sueño frustrado? ¿Tienes miedo? No, pues no tengo ninguno porque creo que todos se pueden cumplir todavía. ¿A qué le tienes miedo? A los ratones, no, Marín. ¿A los ratones? No, a los ratones, sí, a los ratones. ¿Qué esperas del amor? ¿Del amor? Mira, a veces es mejor no esperar sino dejar que te sorprenda porque a veces cuando esperas y planeas tanto no se da. ¿Cuánto cobras por historia cuando haces publicidad o llegaste a hacer publicidad? No, amiga, yo casi no. Es que yo no, mi hermana también se veía, estás creyendo esta empresa, pues esos cuatro millones sirven. Yo a mi hermana sí, pero si ese producto sale malo, digamos, Cosio, marica se lo pasaba hablando de un poco de juegos que él sabe, o sea, es que él sabe que eso no le sirve a la gente y que van a robar la gente. Entonces, yo no puedo contra eso. ¿Sí me entiendes? Porque uno, lo que uno diga sí puede afectar a las personas. O sea, mis palabras o lo que yo te recomiendo de verdad puede afectar el bolsillo, la autoestima, bueno, en fin. ¿Sí me entiendes? Pero no crees que también, o sea, a mí no me gusta la palabra influencer, pero sí o sí uno termina como influyendo en las personas, pero ¿no te parece que la gente también necesita un poquito de responsabilidad con lo que ve? Sí, princesa, pero digamos, no es mi negocio la publicidad. Aparte, no quiero que mi página sea como que publicidad, 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 sino que cuando yo te diga, Crespa, mira, te sirve este producto, es porque tú dices, marica la vieja, sí está hablando de verdad, no porque le pagan por hacerlo. Venga Gina, hay un momento en la cultura, Gina Calderón que está con nosotros en Impresentables y la están viendo ustedes en el TikTok de los 40 Colombia. Hay un momento para mí de la cultura pop colombiana muy importante y es el beso suyo con Maluma en protagonistas. Sí. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Usted se acuerda todavía de eso? Sí, claro, yo creo que si me preguntas desde lo que más me arrepiento yo en mi vida de haber nombrado al tipo, yo hice una entrevista con Jessica Pereira y le comenté lo mismo. Yo lo nombro el tipo cuando entro al programa porque me gustaba, o sea, yo lo había escuchado por fuera, el tipo estaba empezando su carrera, o sea, está con temperatura, no era así el boom. Claro, entro yo a este programa y nombro, lo nombro, lo nombro, lo nombro, lo nombro, ahorita que yo entiendo lo que significa que te nombren todo el día en un programa de televisión y lo que significa la publicidad, yo dije, marica, le hice un favor porque lo nombraba todo el día y no me van a hablar mierda, pero hay mucha gente que no lo conocía si yo no lo hubiera nombrado. Cuando se terminó el programa, o sea, te estoy hablando de los ocho días, ¿no? No de dos años, que el marica ya no se acuerda de mí, no, a los ocho días, ¿sí? Uno me llevó una cadena que ese hijo de puta me puso negra el otro día y no tiene nada de malo eso, pero marica, es una vieja que me ha nombrado todo el día en un programa Llevémosle a si sea una hijo de puta de plata, pero bueno, la cadena no importa. Se termina el programa, me lo encuentro en un evento y conmigo estaba mi mejor amigo que era Randy, muerto en este momento y se moría por él. Entonces yo le dije, tranquilo, marica, yo lo conozco, o sea, como así, obvio, vamos, pasó por el lado mío, o sea, me rozó, me vio y no me saludó. Entonces yo le dije, ¿yo qué hice? Nombrando y dándole popularidad a una basura de estas, porque yo no necesito que él fuera mi amigo, yo necesito que mi amigo sea nadie, pero sí que al menos, hey pelada, gracias por lo que hiciste en el programa, es que mi amigo que una foto, sí parcero, de una vez, la foto, no, al otro día no le importó. Modeles, saludar, por lo menos. Por lo menos, amiga, yo no pedía que fuera mi amigo, a mí no me importa, pero es el hecho de que te ayudaron. Entonces, ese man, no, mi amigo se murió sin que le dieran la foto, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí ese eso con Maluma, pues realmente no, X. Yo no sé por qué no pedía a Manuel Turiz, una mierda así, con puta, yo por qué no sabía que existía Andy Rivera. Andy, Andy, Andy te amo, Andy te amo. Hablando de protagonistas, en estos días vi una entrevista tuya que decías que mentiste para entrar a protagonista, te inventaste pues toda una historia para que el director o bueno, la persona que escogía, dijera, ella es. Después de eso, te quedaste con ese personaje o ya lo que vimos en protagonistas fue netamente lo que era. Yo soy amante de una telenovela que se llama Gaviota. Gaviota, que vuela lejos, vuela muy alto, café con aroma de mujer. Entonces, si te das cuenta, cuando ella llega a pedir un trabajo en la capital, la marica no tenía estudio, no tenía nada, eso era la marica que le tocó inventarse que llamaba Teresa, yo no sé qué, que había estudiado, pero la mujer era muy inteligente, entonces se merecía ese puesto. Pero si la vieja no se inventa eso, el jefe no le para bolas, ¿sí me entiendes? Si yo tenía dos opciones para entrar a protagonistas, o ser muy bella, que no era mi caso, y tener rosca, o tener una historia de vida increíble, increíble, o sea, que llamara la atención del productor, ¿sí? Porque es lo que necesita era rating. En esos momentos están naciendo la Casa de los Famosos, yo vivo muy agradecida con RCN porque me dio esa primera oportunidad que a la vez vaya muy bien, pero tienen que hacer rating porque eso es lo que le da un canal, el rating. Entonces, yo dije, marica, mi historia de vida, pues es normal, hay gente que sufre más, sí, pues no tengo plata, pero mi papá humildemente nos fue a la universidad, humildemente, yo tampoco es que no tenga para los pasajes, no, no, marica, me tocó inventarme, entonces empiezo yo, bueno, que llama la atención, soy stripper, pero es que estoy re gorda, pues es stripper, pero es stripper, pero es gorda, ay, dos, hace rellena, hace rellena, porque es verdad, si amamos rellena, pues para nosotros, no puedo entender, entonces claro, cuando yo llego donde el director y me dice, ¿qué hace? yo le digo, no, yo me acuesto con viejitos, pero mi papá no sabe, y lo que al mal dijo, no, pues marica, parece un buñuelo, se come viejitos, o sea, tiene todo, estoy de puta, pone, vamos a la Casa Estudio, y ese fue el método, pero créeme, que si yo no hago eso, yo no paso, pero ¿estuviste la mentira o? No amiga, nada se puede sostener, nada en la vida se puede sostener, tú le puedes decir, tú puedes venderle una fachada a tu novio, a tu mamá, a tus amigos, pero esa fachada, tarde que temprano se va a caer, entonces claro, cuando ya entro a la casa, ya empiezo a hacer yo, la vaina es que yo en mi identidad, sí soy bien, o sea, soy como me mostré, pero ellos empezaron a dar cuenta que ni comía chucha, ni hacía morcilla, ni era prepago, nunca me vendió mi cuerpo, ni ni puta mierda, entonces nada se puede sostener, por eso hoy en día, y gracias a ello, yo aprendí a ser como soy, entonces no sostengo nada, yo podría hacerme San Gina, levantarme San Gina, buenos días, café de la mañana, vamos a luchar por nuestras sueñas, pero marica no me da, con Manuela Gómez, ya solucionaste con ella, o Manuela Gómez es, ¿Usted estuvo con Manuela en la isla? En Survivor, sí, no, yo no, yo no, no, Valentina, Valentina sí, pero no, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí tú me puedes frotar lo que quieras, me puedes hablar del que tú, o sea, tú me puedes preguntar a mí hasta lo más mínimo, yo te lo voy a contestar, pero ella yo no hablo, porque no se lo merece, ya, démoslo, venga, en medio de tanta polémica, y tanta cosa que usted dice, Gina, hasta dónde han llegado, ¿le ha llegado alguna vez alguna amenaza a usted de muerte? no, una amenaza, ay no, Nicolás Arrieta me escribió antier, ay yo no le he contado el helado para que me escribió, ojito, 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 con estar yo no sé qué, ojito, yo como así, entonces públicamente le pregunto a Nicolás Arrieta, ¿me estás amenazando Nicolás? Dime dónde le caigo, o me estás coqueteando, o me estás coqueteando, no, 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 nunca me han amenazado, porque como te digo, yo no me meto con una población, yo no me meto con una comunidad, yo no me meto con niños, no me meto con los seguidores, que es lo más importante, nunca me meto con los seguidores, tú me puedes escribir a mi hija de la puta mierda, y yo te escribo, te amo, porque entiendo que son los que me han de comer mal o bien, yo me meto con la puta bombón diga, o con el orejón, pero yo no me meto con nadie más, ¿cuál es el orejón? La lienda, pero ya lo amo, ya me cae bien, ay, ¿cómo así? ¿cómo así que se cae bien? ¿cómo así? no, ¿por qué se odiaban? primero que todo, no nos odiábamos, lo que pasa es que una vez tuvimos un almuerzo en Medellín, y el tipo le regó el jugo a mi hermana dos veces, sin culpa, le lo regó, pero en esa regada dos veces, yo no me doy cuenta que tú eres buena persona por como me tratas a mí, yo me doy cuenta que tú eres buena persona por como tratas a la ceadora, al celador, ahí yo me doy cuenta, porque conmigo pues tú puedes portarte bien, entonces el tipo le regaba el jugo a mi hermana, y nada, como si nada pasara, otro man dice, ay princesa, qué pena, vente limpio, no, el man como que, ay ay, no perdón, limpio, luego un niño le tomó una foto, él se dio cuenta, se paró, le quitó el celular al niño, y le borró la foto, entonces yo decía, ¿qué está pasando con este tipo? desde ahí me rayaba, ¿sí me entiendes? me rayaba, yo diciendo, este tipo no, pero que él se haya metido conmigo, que haya hecho algo así, que yo te diga, son esos comportamientos los que hicieron que me cayera mal, pero ¿qué pasó con él? y le voy a decir, resulta que el tipo sufre una pérdida de Instagram, en la cual yo he sufrido seis veces, seis veces, y que duele mucho a mí, o sea, yo perdí mi primera cuenta, ya iba para cinco millones de seguidores, luego la segunda con dos millones, luego con la otra con dos, ahora tengo otra nueva, entonces para uno que se dedica a esto, muy hijo de puta, o sea, yo no es, bueno, en fin, entonces yo siento que desde que él perdió su cuenta, y se la volvieron a entregar, gloria a Dios, porque no le deseo eso a nadie, que la pierda, el tipo le bajó un poquito, agachó un poquito la cabeza, no sé cómo decirlo, se volvió un poquito más, más humilde, más humilde, y siento que ha cambiado, y que de pronto en ese momento tenía, porque tú sabes, hay gente que suele subirse, porque, sí me entiendes, entonces de ahí como que, yo le escribí, hablo con su manager, le pido favores, y el tipo me contesta bien, entonces siento que, tan calmada la esperanza, sí, que en la buena, sí, ¿alguna vez te has arrepentido, o has querido cambiar, como el tipo de contenido, o como eres, o como te diriges a las personas, en redes sociales? Sí amiga, yo tuve un novio, yo tuve un novio, yo tuve un novio, con él dure cinco años, fue mi primer novio, que yo le decía el negro, entonces, si me está escuchando, un saludo para Julián, en Cali, entonces él, yo estaba con él muy feliz, teníamos una relación bonita, bla, 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 yo hacía videos de superación, era coach de superación personal, y hacía videos de jugos, que este jugo te sirve para, y era así, pelito café, normal como todas, cuando de pronto yo decía, no marica, yo no estoy siendo yo, o sea, yo me acostaba a él, y yo tenía una relación bonita, yo tenía una vida bonita, pero yo decía, marica, yo me siento como en el lugar, en el cuerpo ajeno, o sea, yo no sé, yo me siento que yo no soy yo, marica, yo no soy yo, yo quiero tatuarme, yo quiero pintarle pelo de colores, yo quiero ser yo, loca, 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 o sea, yo quiero mostrarle a la gente cómo soy realmente, pero mi relación de pronto, por el hecho de que si yo me tatué, él no me iba a querer, porque le gustan las mujeres, ¿me entiendes? Otro perfil. No los llamemos damitas, porque esa es más puta la solapada, que una, que una, pero, como más tranqui en su aspecto, bueno, en fin, entonces ahí decidí, era yo y mi personalidad, era mi relación, y me escogí yo, y desde ahí no sufro por ninguno, y me puta, pero por eso, pero nunca te has arrepentido como de loquear, nunca, no amor, son etapas de la vida, yo me arrepentiría si pronto tuviera un hijo, porque siento que un hijo es una decisión, difícil, y es alguien a quien yo debo darle ejemplo, pero yo no tengo hijos, yo no tengo a nadie, los papás son los que le deben dar ejemplo a sus hijos. Es verdad. ¿Tú quisieras tener hijos, Gina? Sí, claro, la mujer se debe realizar profesionalmente, emocionalmente, de todo, lo que pasa es que para tener un hijo, primero hay que quemar unas etapas de la vida, para cuando llegue tu hijo, tus etapas, tú, 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 ya estén quemaditas, sino como que se lo dejes a tu mamá, se lo dejes a la nana, ¿no? Porque un hijo requiere tiempo, y la educación de un niño, y estar al lado del niño, es muy importante mientras su crecimiento. ¿Cuántos años tienes tú? 32. ¿Usted dejaría ver? O sea, a los 40 alcanzo. Apenas es, apenas es. ¿El día que usted tenga un hijo, ¿le dejaría ver su contenido? Claro, claro, porque es que yo desde que tengo un hijo, yo lo siento y le digo, mira, Baltazar, que se llama Baltazar, Baltazar Fernando, su mamá es así, 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 su mamá se dedica esto, esto y esto, y así su mamá sea una puta, usted la respeta, ya. O sea, que porque yo soy puta, entonces mi hijo me tiene que respetar, la chimba, le volteo la cara, ¿sí me entiendes? O sea, yo trataré que cuando lo tenga, sea muy buen ejemplo para él, pero a los papás se respetan, sea usted lo que, sea su mamá lo que sea, usted tiene que respetar a su mamá. Es como Cardi B, la rapera, ella tiene canciones muy densas, pero cuando su hija, digamos, está haciendo una en vivo, la canción está sonando durísimo, y apenas ve que la hija, la niña se asoma, apaga la música. Pero lo está haciendo mal, amiga, porque si no la escucha, ella la va a escuchar en otro lado. Es enseñarle a lo que tu mamá se dedica, y que ese mensaje no lo tome personal, sino que entienda que es un negocio, que es una industria. Ya linda, ya olvídese que su hija hace eso, piensa en los beneficios, en lo que trae, pero eso, el hecho que yo tenga el pelo de colores, o tenga tatuajes, no significa que yo sea una mala chica. El hecho de que yo cante, que soy cantanta, no tengo voz, solo tengo personalidad. Entonces, no significa que yo sea una mala persona, ¿sí me entiendes? Es enseñarle al hijo, y mostrarle al mundo, como el mundo está. Gina, no hay que ocultarles. ¿Eres tóxica en las relaciones? Amiga, lo era, lo era. Era no tóxica, sino como, no tóxica, sino como, yo tenía un problema, y es que era como que el hombre hiciera lo que yo dijera. Ah. No sé cómo se llama eso. No tóxica, estamos llamándonos, sino como, Sí, demandante. Porque como siempre he tenido novios como sumisos. Sí. Entonces, era como así. Entonces, yo como que, entonces, yo no, y normalmente, era yo lo que pagaba cuentas muy grandes, y era yo la, entonces, claro, más los cogía y los, pero luego entendí que eso no, no estaba bien para mi vida, ¿me entiendes? Entonces, decidí tener, digamos, una relación diferente. No me regue el café, que así comenzó la alientra. Entonces, no, ya lo he dejado. Mira, lo que es para uno, es para uno, y si las cosas no se dan, es porque sencillamente esa persona no era. Venga, Gina, ¿cuál es el regalo más caro que usted ha dado? ¿Y a quién? Pues a mis papás, los carros, a mi papá, a mi papá le regalé una Ford, a mi mamá otro carro, es supremamente detallista con mis papás, o sea, porque mi papá, mi papá muchas veces dejó de comprarse unos zapatos, por pagarme a mí el semestre, cuando él quería unos zapatos, ¿me entiendes? Mi mamá muchas veces se tuvo que aguantarnos en la casa, o aguantarse a mi papá, porque ella sufrió, en mi familia había maltrato, por no dejar a sus hijas y su papá, o meter a otro hombre a la casa, o sea, de que eso sí, lo que significa, entonces, a mis papás, sí. ¿Pero algún novio? Ah, no, yo soy una hija de puta hueva. No, la marica es la hueva. La marica está cambiando, pero yo soy una hija de puta tonta. ¿Por qué? Sí, papá, usted, no me diga más porque le doy una cachetada. ¿Pero por qué quedabas? ¿Qué andabas? Le compré una moto y me terminó. Mi papá, estúpida, no me diga eso porque le digas cosas a usted. Sí, pero no es por eso, sino que yo de por sí soy detallista. O sea, yo soy una mujer amplia, no sé cómo explicarte. O sea, yo... ¿Tadivosa? ¿Te gusta algo? No solo con mis novios, sino con mi familia, con mis amigos, con todo el que me rodea. O sea, y eso es algo que ya viene contigo y es muy difícil de cambiarlo. O sea, ya es como... Sí, Los borrachos somos así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuál ha sido? O sea, ¿un novio que te haya dado un regalo así como grande, caro? Ay, mira que yo, pues que casi no soy, yo soy cero interesada, pero sí hubo un novio que tuvo un detalle muy lindo conmigo, lo regalé, porque cada vez que termino con ellos te regalo todo lo que me han dado. Fue un cuadro gigante, la versión de Guadalupe, pero así tallado, una cosa... Una obra, una obra de arte. Una obra de arte, amiga, pues se lo regalé a mi mamá. Ah, bueno, pero está en la familia. Sigue en familia. Está en la familia, en el de Guadalupe. Sí, claro, obviamente, eso está muy bien. Gina, estamos claros en que eres muy impresentable, obviamente, pero ¿qué es lo más impresentable que has hecho? Impresentable, o sea, que me haya arrepentido, que... Que tú digas, Dios mío, yo de verdad me diga... O sea, yo lo queo, pero con eso me pasé. ¿Cómo fui a llegar allá? a mí darme mis tomadas. O sea, mira, yo decido dejar el alcohol no porque esté mal tomar, porque hay gente que toma, digamos, de pronto tú tomas o lo sabes controlar. Qué rico. Pero yo no, o sea, yo llego al punto de que el otro día amanezco orinada en la cama. Digo, me oriné. Se fue puta que hice. Marica, íbamos a matar a mi mamá, te tuvimos que amarrar, salió la policía, volvió y llegó, tu novio le cascaste a tu novio, le tiraste orina. Yo, ¿qué? ¿Qué tiraste orina? Entonces, un ejemplo, entonces ya me en Laguno, entonces ya me en Laguno, o sea, el licor ya me está haciendo a mí, no sé, ¿cómo te explico? Perder el rumbo de mi día. Entonces yo decía, marica, yo hice todo eso. Usted se fue para la 26, terminó en un puteadero, porque amo ir a los puteaderos, terminó en un puteadero y el puteadero se quitó la ropa y luego, ¿qué? Y lo malo no es hacerlo, lo malo es que no me acuerdo. Entonces, es ahí el problema, porque puedes llegar a cometer algo que luego te puedas arrepentir. Entonces, por eso yo decido, me dió en dejarlo, dejarlo. Además que mi problema no es que yo quiera tomar todos los días, no, marica, yo soy súper trabajadora. Es que si tú me das una cerveza, marica, no me sacan de la cabina de 40, en tres días. O sea, se me pega la aguja, ¿cómo se llama eso? Sí, se le pega la aguja. Y yo tomé hoy, me encantan los mariachis, entonces voy a escucharme, y al otro día quiero seguir jartando. O sea, y llamo mariachis, y al otro día quiero seguir, o sea, hasta que no quedo orinada, vuelta de mierda, sin peluca, con mi noviazgo terminado, no quedo en paz. Yo no sabía que Gina Calderón, era tan parecida a Valentina Taguá. ¿Ah, sí, Valentina? Lo peor es que la estoy escuchando igual. Yo también. A putearos, yo también. Yo también, llamo las putas. Yo también, hasta que la relación, también. Me siento identificada. Oiga, ¿cómo va la música, Gina? Baby, bien, yo saco una cancionita dentro de poco. Yo no voy a hablar mierda, que tenga la voz, que te digas, no, hijueputa, la voz, pues, Karol G, o bueno, no, yo no tengo voz así, melódica, nada, eso sí me entiendes. Pero siento que la música sufrió un cambio donde ni siquiera es la voz ya, porque hay unos que no cantan. ¿Cómo quién? Digamos, a mí no me parece que Anuel cante. Ah, no, sí me entiendes. O sea, a mí me gusta Anuel, pero no me parece que cante. Hay muchos, muchos. Yo amo, o sea, soy fans, así que no lo van a tomar personal, si me está escuchando, del señor Johnny Rivera. O sea, yo soy fan de la familia Rivera. O sea, me encanta él, me encanta su novia, me encanta Andy y todo, pero pues Don Johnny, yo no siento que tenga una voz que uno diga, ¡Waah! Religiosa, pues. Pero tiene algo en la voz que gusta. Entonces, no se va a... Es que dan ganas de beber. Es... Soy un hombre soltero. Sí, tiene algo chéverito, como un muñequito chévere. Como Barney, como Barney. Entonces, pues vamos a hacer música, porque mira, yo te digo la verdad, yo toco, soy DJ y me va muy bien. O sea, a mí me va muy bien. Y yo empecé a hacer eso por broma, por risa, y luego se me convirtió en el negocio. Pero no es algo que yo diga, ¡Ah, marica, mis sueños al DJ! No. O sea, llegué ahí porque llegué. O sea, es un hobby. Es como un hobby, pero entonces sí lo quiero pasar a que ya vaya a lugares, es a cantar, no a tocar, porque no es algo que yo diga, Will, 100% me gusta, no. ¿Te parece buena Marcela Reyes? Sí, Marcela es buena, más muy amiga mía. Sí, Marcela, además que yo quiero mucho a Marcela Reyes, porque cuando yo estaba empezando, ella se dio cuenta que yo quería tocar, y otra se pone envidiosa, no me pasa música, no me lleva, ella me lleva a los toques de ella, me decía, mira, se hace así, se hace así. Entonces, no es una mujer envidiosa, y entiende que para todo el mundo hay. O sea, para todos, Ella me cae bien. Sí, es una bacana, es una bacana, es una bacana. Gina, ¿con quién le gustaría hacer colaboraciones? Como cantante. Con Yailene. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir una cosa, a mí me gusta Karol G, me encanta Karol G, pues ¿quién no le gusta Karol G? Pero no es el tipo, o sea, a mí me gustan más las cantantes como estilo, Cardi B, Farina, Yailene, o sea, que son más calle, no sé cómo explicarles, como más, que tienen esas personalidades como diferentes, como, a mí Karol me parece muy, muy linda, qué ternura. Princesa. Muy princesa, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me encanta Farina, o sea, yo siento que a Farina no se le ha dado el valor, que Farina merece. O sea, porque esa vieja es muy talentosa, yo siento que Karol G debería animarse, a darle una manito a Farina. No, y lo que escribe. Farina lo tiene, Farina la tiene. Deberían escuchar a Farina, esa nena, si tiene las verdaderas canciones de tu saguín. Sí. Sí. Yo creo que Karol debería voltear a mirar a Farina, y echarle una manito, como se le ha dado a otras cantantes de otros países, porque no ayudará a lo de acá también. Uy, sí. Que para todo mundo hay. ¿Y con quién no haría una colaboración de los colombianos? Pues no, en tema musical. Ah, y con el arrimao, ¿cómo se llama? El arrimao este, el que conocemos por Lina Tejero. Ah, Juan Duque. Ah, no. El arrimao. Uy, no. Bueno, te invitamos este 22 de febrero. Tenemos fiesta con Juan Duque, caiga. No, amor. Sí. ¿Por qué ha rimado? Es amor, porque mira, yo supe Juan Duque gracias a Lina Tejero. O sea, ese man le dio un favor a Lina Tejero que él no se puede imaginar. O sea, yo no entiendo a esa hija que le pasó. Porque ella no es de mi agrado, pues ustedes saben que ella me dice payasa, yo le digo peor, pues no es de mi agrado. Pero es una mujer muy bonita, es una mujer muy inteligente, es una mujer de una trayectoria, es una mujer de carácter. O sea, tiene muchísimas cualidades. Arsena y Pabasonzo. O sea, es que uno dice, o sea, marica, y el man, no, eso es como si mi novio ahorita no quisiera salir en todas mis historias, a estar música como así, yo le digo, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, ¿crees que se aprovechó? el hecho de que él le aprovechara todo lo que ella hacía para él ganar, ganar, y como que yo la tengo es porque usted me va a ayudar. No, marica, me choca. Prefiero a Landy. Mal que viene el Landy. Ahí va solito, pero va. Solito, sí, lento, pero seguro, lento. Esas venas de Andy, dice Leonela. Está rico. Ay, Leonela le formó así las venas a Andy. ¿Sí? Andy está rico. Yo debo decir, es que morronguito. Yo he estado en los concertos de Andy Rivera, en uno estuve muy cerca, y él no es que cante, porque la verdad. No, ¿cómo que no? Andy canta bueno. no canta espectacular. No. Es bonita, pero está muy guau. En vivo es como, ¿qué? 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 Pero ese man se quita. Esa camisa, y nos cantas hermoso. Eres, no, mejor dicho, te llamas. No, más que es como morronguito, por eso nos gusta, porque es como morronguito. Como calladito, piro. Como calladito, piro, sí. Como que te va, como que te va a pegar y te va a gustar. sí. Valentina, por favor. Como que se te acercas así, cuando te encuentras ya te tienen, sí, sí, el man tiene ese sex appeal. Entonces, con ese niño budu que eso no. Yo, yo pienso lo mismo. Oye, están preguntando sobre la Barbie colombiana. Yo solo conozco una Barbie con la que estuve en el C-Reality. Yo solo conozco a Paola Usme. Paola Usme. Para mí es la Barbie colombiana. Pero hay otra. Sí, ella refiere a una chica que no es trans, pero parece trans, una que parece que un monstruo. Ella tiene una hija, ¿no? Si es la misma. Sí, es la que me molesta a mí, ¿no? La que se mete conmigo. ¿Algo de una visa? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ella? No sé cómo. Tatiana. Tatiana. Bueno, Tatiana. Mira, niña, ella estaba ahí, yo no sabía ni quién era, y al otro día ella sacó un video diciendo, fue Gina, y Gina, muy mal arreglamos, y yo estaba ahí allí, no ni la conozco. Usted cállese, que parecía un monstruo, cree que es Barbie, parecía Transformer, era ahí, no, 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 o sea, no, pero no sé nada de ella, o sea, no sé. Tatiana Murillo se llama. Sí, 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 pero es que ella sí es rara, sí es rara, marica rara. Ella es como que viven en un mundo que parece Michael Jackson. Si quieren ver a Gina Calderón en vivo, la tenemos en arroba los 40 Colombia en Tik Tok. Vaya, vaya que está, está desfasada, desfasada. No, vea, estoy súper tranquilo. Escribe, escribe un oyente, dice, pregúntela Gina, cómo va la diferencia con el compositor vallenato Wilfran Castillo. ¿Qué pasó con Wilfran? No, quisiera ser esa fe que te bendice la vida, o sea, o sea, yo no, vea, de verdad que es que yo por eso es que no hago ni publicidad, porque a mí los problemas me llegan, o sea, yo digo, Dios mío, a mí me persiguen. Imagínate que yo hice una huaracha y yo soy amiga, ya no soy amiga, porque me bloqueo, pero la iba con Nicolás, ¿cómo se llama? Nico Hernández. Sí. Ok. Entonces yo veía que él hacía covers y le iba muy bien haciendo covers de canciones que ya existían. Entonces yo dije, marica, voy a hacer esta canción de Cómo duele el frío que me gusta, pero amor, yo en medio de mi inocencia, no inocencia, porque pues yo sé que se deben pedir unos derechos de autor, pero yo no lo vi como tan, es un video país taran y ya. hice la versión de Cómo duele el frío en Guaracha sin pedir autorización del compositor, pero déjeme que yo la hice como, marica, como instana. O sea, antes canté, bueno, que hice la canción. La vuelta fue que me llevé a mis hermanos a la zona de tolerancia y les puse tanga y bueno, toda la vuelta. Al otro día el tipo estaba súper bravo, o sea, como que yo soy el compositor, está china porque no pido permiso. Y yo, ay, marica, pues si quiere la va abajo, pero ya, señor. No, que no hace qué. Ahí es donde entran al castillo a defender al tipo y por eso empieza mi problema con ella, porque yo no tengo ningún problema con ella, no tenía ningún problema. Entonces ahí le dije, no se lambona, o se lo come con el man. Debo meterse en problemas de género que en problemas de los dos. Entonces el tipo supuestamente me iba a demandar, pero no me demandó, yo la bajé y pues ya aprendí la lección. Entonces no subo canciones que no pido derechos de autor. Y lo peor es que solo es porque eres tú. Marica, es porque soy yo. Porque lo hace otro y ahí no se la montan. Sí, obvio. O sea, es que es de verdad. Yo hice un videíto, yo digo, marica, ¿por qué él así conmigo? O sea, porque soy yo, pero bueno, ahí supimos quién era. Gina, algo que, o sea, que te hayas guardado mucho, que jamás hayas contado, que te parezca malo, impresentable, irrespetuoso decirlo. Una opinión impopular que tengas. Una opinión. Ay, amiga. Ay, no, es que no, estoy de resentimientos a los hombres. Diga, diga. O sea, el hecho de que le paguen también a los futbolistas de la Selección Colombia y que no la den. O sea, no es justo que no apoyen de la misma manera a las mujeres que se han ganado más posición. O sea, el hecho de que les paguen esos sueldos y los tipos, pues yo a mí me lo encuentro en discotecas, perreando y todo, en vez de estar con disciplina entrenando, porque harta plata si les pagan. Entonces, la sobrevaloración que tienen con la Selección Masculina. no. Y la femenina, si gana y gana y no las apoyan igual. O sea, ay, no. ¿Se han encontrado a James de fiesta? Sí, claro. ¿A quién se han encontrado mal parqueado de fiesta? No, mal parqueado no, pero de fiesta. No, no, pero le estoy preguntando, ¿a quién se han encontrado mal parqueado de fiesta? A Carolina Cruz. Ay. Ay. A Carolina Cruz. Hace años, hace muchos años. Ah, todavía estaba con Lincoln, supongo yo. Yo digo que estaban de novios de pronto. Yo te estoy hablando recién, yo salía protagonista en un 2014. Entonces, yo no sé, ella no tenía hijos, ella no tenía hijos, no, porque eran en ese momento que yo iba a Hotel Quinto, que existía Hotel Quinto, Milks, todo y que era el amanecer y todo. A ella. ¿Y mal parqueada es qué? Consumiendo droga. Ok. Ay. Consumiendo droga y una posición muy, y no por consumir droga, sino que estaba llevada al hijo de puta. O sea, llevada al hijo de puta, escasamente podía parar. Pero te digo, no era mamá, de pronto era soltera, muchos hemos hecho cosas. No, y pues cada quien, ¿no? Sí, pero sí me sorprendió, marica, porque yo la veo como, ¡ah! Carolina Cruz. Eso es como encontrarme a Andrea Fernandezas, quedó yo en shock. ¡Uy sí! Marica, o sea, quedó en shock. ¡Uy sí! Gina, si pudieras devolverte a tu pasado y cambiar algo, ¿a qué momento sería? Tal vez volvería al momento donde me expulsaron de protagonistas de novela. ¿Por qué? Porque me expulsaron por tirar un cuchillo y nosotros necesitábamos esa plata en ese momento. ¡A Elianis! No, a mí. ¿A quién fue? No, no, ¿A Elianis la expulsaron por mechonear a Oscar y a mí por tirar un cuchillo? ¿Pero tú a quién le tiraste el cuchillo? A Juber, uno de mis compañeros. pensé que era Elianis. Entonces, de pronto era la posible ganadora, yo ya estaba en la recta final y tenía mucho apoyo la gente. Entonces, el hecho de, 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 como perder esa oportunidad y tener esa plata en ese momento que yo sé que me iba a servir en ese momento, pues sí llegó, ¡ah! Marica. Y además que me tocó muy duro la entrada, o sea, muy duro. Claro. Entonces, perderla por tu propia cuenta es muy, muy puta. Diferente que te saque la gente, ¿no? ¿Qué, que, a qué reality te gustaría ir? A Cabulco Chor. A Jambu, obvio, obvio. Armar el san mierdero. A Cabulco Chor. Master Chef, ¿irías? Master Chef. Amiga, yo no sé por qué, yo soy compleja, yo soy compleja, yo soy compleja, créame. Yo creo que RCN no le invita a un programa con cuchillos, celo. No, sí, ellos me invitaron a Euro Contra el Mundo. Por eso, pero no había cuchillos. Pero sin cuchillos, claro. No, pero es que en el primer capítulo me retiré también. O sea, me sacaron la raya y me salí. O sea, como que, soy impulsiva, soy impulsiva. Tengo que manejar eso, trabajar en eso. Y todavía, y eso fue hace rato. Sí, señor. Bueno, pues es Gina Calderón que estuvo con nosotros en Impresentables 240. Gina, gracias por venir. No, ustedes, me encantó la energía del grupo. La muchacha una bacana. Ay, sí. Ella se ve como yo. Peca re largo, peca re bien. Sí, sí, sí. Es terrible. Estamos para pegar en una fiesta que... ¡Malo! A ustedes, muchísimas gracias. ¡Mierda!